Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Y no me había dado cuenta que tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de ¡Suscríbete al canal!